Previamente en Yo Soy Chemsito. Oh no, estoy en un acantilado, ya no tengo escapatoria. Ok, se me ocurre un plan, pero tengo que ser muy rápido haciendo esto, porque solo tengo una única oportunidad y esto depende en mi vida. Oye tú Gabriel, ¿por qué se te ocurrió que sería buena idea que nosotros nos petatiéramos en tu historia? Bueno, pues que decirle abuelo, teníamos que mejorar la trama de la historia para que fuera más interesante. Te pasas de lanza wey, a mi me atrato al diablo. Ey, pero seamos sinceros, no hubo mejor historia como esa, digo ya saben hay una infinidad de historias como esas. Ja ja ja, pensándolo mejor si te llevarías un premio a mejor de honesta. Se me ocurre una idea, como al parecer a ustedes dos les gustan mucho las historias, quisiera presentarles a una persona muy especial, seguro se quedarán pasmados con lo que él les dirá. Me parece bien abuelo, quiero que me sorprenda esta vez. Bueno, síganme, está un poco cerca su casa. Hola Ben, hace un rato que no te veo por estos rumbo. Jejeje, pues que te puedo decir Ricardo, me vengo a pasear por el pueblo aquí con los nietos. Oye Abeo, a estos dos los conozco desde que eran unos niños, yo me acuerdo cuando le cambiaba los pañales, ahora míralos bien grandote. Oye Daniel, ¿alguna vez has visto a este wey? La neta que no, es la primera vez que sé de su existencia. Bueno, te comento, el motivo de nuestra visita es porque mis nietos les gustan mucho las aventuras. Nos encanta compartir historia de terror para pasar un buen rato y divertirnos. Ya veo, unos jovencitos muy valientes supongo que no le tienen miedo a nada. De mi parte no se preocupe, yo nunca le he tenido a nada. De quien si se tiene que preocupar este Daniel, ese wey se orina en la cama cuando escucha una historia de terror. Ya Gabriel, deja de estar balconeándome, te pasas pipipi. Esta historia se llama Cochero sin cabeza. Cuenta la leyenda de un cochero muy fiel llamado Pancracio, que una noche de luna llena, mientras llevaba a su patrón, fue asaltado por unos bandoleros y cuando intentó defenderse, le cortaron la cabeza. Solo cuando el patrón se bajó sano y salvó notó que su fiel Pancracio ya no tenía cabeza. No puede ser, no quiero imaginar por lo que tuvo que pasar Pancracio. Pancracio suele parecer más frecuentemente cuando hay luna llena. Espera un momento, es de noche ahora mismo y encima es luna llena. Oye Daniel, tranquilízate, para empezar esto es mera coincidencia y todo esto del cochero sin cabeza solo es una leyenda urbana, ¿sabes qué es eso? ¿Qué es solo ciencia ficción? Así relájate un rato. Oye Ricardo, ¿a qué te dedicas actualmente? La última vez que nos vimos trabajabas en el campo. Así el campo, me trajo recuerdo del pasado lo mencionaste, Trabajaba casi todo el día como burro ahí, sentía que no me pagaban bien por el esfuerzo que hacía. Así decidí iniciar un negocio, pues ya sabes me gusta ser empresario así que compré algunos carruajes con caballos, por lo que ahora ayudo a los demás a transportarlos de un lado a otro. Yo nunca me he subido en eso, ¿crees que podamos ir en él para dar un paseo? Sí, desde luego, no por nada soy empresario. Oye Pancracio, ¿puedes venir? ¿Cómo? No hay de qué preocuparse, a todos los cocheros de aquí le decimos Pancracio. Solo tiene capacidad para los pajeros, por lo que una persona se tendrá que quedar aquí. Vayan a divertirse ustedes dos, yo me quedo aquí con Ricardo. Suban chicos, daremos un interesante recorrido, regresaremos antes de que sea muy normal. La primera vez que doy un paseo aquí, esto será espectacular. Disculpe señor, ¿usted ha visto al cochero sin cabeza alguna vez? La verdad que no, pero, él se la pasa cuidando el camino no solo de los bandoleros, también de los accidentes, y no solo a las carrozas, también a los autos. Oiga, ¿podemos ir por aquel camino? Se ve que eres un chico que te gustan las aventuras, bueno vamos por este camino. ¿Qué demonios suceda porque el caballo se volvió loco? Esto va muy rápido, no quiero que me pase nada. Cuidado a control y a esa cosa. Chicos agarrense muy bien. Creo que me hice un poco de daño, pero estoy bien. Solo fue un raspón, no hay de qué preocuparse. ¿Estás bien? Creo que no, estoy muy atorado, tendrán que ir por ayuda al pueblo, vayan por el camino de allá y después a la izquierda. Pero no se demore. No se preocupe mi primo y yo iremos por ayuda. Oye Gabriel, un momento, me siento un poco cansado, no estaba preparado para correr varios metros. Hay que descansar, de todas formas falta poco. ¿Qué fue eso? Parece ser como si alguien estuviera aquí, ¿no será el cochero sin cabeza? No lo creo. Vaya vaya mira que tenemos aquí. Ayuda acabamos de sufrir un accidente, hay una persona herida, por favor ayúdenos. Ja 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 niño, somos bandoleros. No puede ser. Tamiel Coré. ¿Qué sucede? La luna se puso llena. Siga adelante, no sucede nada por aquí. No puede ser, no tiene cabeza. No puede ser, no tiene cabeza. ¿Es usted Pancracio? Ey, no tengan miedo, Pancracio me... Muchas gracias por ayudarnos Pancracio. ¿Qué pasó? Tuvimos un accidente en el camino, pero un cochero amigo nos fue a buscar. Panas si llegaron a esta parte del video comenten patatas, también si les gustó mucho este video me encantaría que dejaras tu rique, no te cuesta nada, como ya saben recientemente volvimos al tema de las animaciones en el canal, pero como ya se darán cuenta estuve inactivo mucho tiempo en mis redes, muchos hicieron teorías del porqué de mi desaparición, nadie les va a decir la verdad como yo. No, la razón es que las animaciones es algo muy cansado de editar, no es como editar un video cualquiera de internet, que en cuestión de horas se puede terminar, no. Para crear un video en Yo Soy Chensito, me toma alrededor de una semana completa, tengo que buscar el tema, hacer el guión, crear personajes desde cero y editar el video. Esto no es nada sencillo, es por eso que abrí las membresías del canal, hay diferentes formas de apoyo económico, de esta forma con el apoyo de las membresías, me ayudarías a tener un equipo de trabajo para editar mis videos y como resultado tendrían más videos por el canal. Si por ahora no puedes apoyar con membresías no pasa nada, con un like apoyas bastante, bueno eso ha sido todo el comunicado, nos vemos. ¡Gracias!